Música Medios campos Lo que tenemos que hacer wey Repartir, tal vez si estamos revolucionados Calmar un poco el partido Y delanteros, parce Necesito que nos escuches wey Te estas revolucionado demasiado Queridos futbolistas deportivos amateurs Nos encontramos En la gran final del torneo de copa De aquí de la liga independiente de futbol Santorum Del buen Ismael Águila Nos encontramos con un buen amigo a nombre Edgar Martínez, Hamburgo El paso para llegar a la final si fue un poco complicado Pero en cada partido dábamos lo mejor de nosotros Somos un equipo unido que tenemos mucha garra Mucho corazón Y esperamos que esta final pueda ganar La estrategia va a continuar como siempre Vamos a ir con todo, siempre vamos a ir para adelante Y nunca echarnos para atrás El relámpago estuvo muy bueno Hay equipos muy fuertes Nos sacaron equipos muy, muy, muy fuertes Pero sin embargo Subimos acá adelante los partidos El otro equipo viene Viene muy bien armado Viene muy, muy fuerte Ya nos enfrentamos una vez con ellos Y venimos por la revancha ¿Recomiendas la liga? Sí, claro, es una liga muy competitiva Recomiendo que los equipos que nos lleguen a ver en la final Se vengan a inscribir para poder probar el nivel que tiene la liga Una dedicatoria para toda la afición que nos ve Para mi equipo, para nuestras familias Igualmente para todas las familias y los jugadores del equipo contrario Todo buenos días a todos Buenos días Ahora sí que como recordamos cada fin de temporada Pues hay que echarle ganas Creo que ahora no se nos dio llegar a la fiesta grande Pero sí estamos en una final de torneo relámpago Entonces hay que echarle ganas Hay que echarle con todos Dale cabrones Ahora sí que tenemos que ganar Igual tenemos que ser campeones Quiera por lo menos que digan que nos llevamos algo Emanuel, el Real Juvenil Pues acá echándole ganas con todos Ahora sí que todos acá se echaron todos al equipo Entonces pues de modo no se nos dio llegar a la mera fiesta Pero pues acá también estamos en la final del relámpago este En el anterior torneo no pudieron coronar Pero van por revancha ahora con otro equipo Claro, así es ¿La van a obtener? ¿Confiados? Sí, claro que sí Está muy buena la verdad Ahora sí que se les invita también a participar Y está muy buena Pues acá se le dedicamos a toda la familia A todos los que vienen acá apoyamos también Así que gracias ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, Crazy! ¡Ahí está el primero! ¡Bien, Ranes! ¡Jingado! ¡Bien, Rosy! ¡Sácalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sácalo! ¡Síguelo, chungo! ¡No lo sueltes, cabrón! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'd love the chase. No, 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 no. No, 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 no.